para hacerles una bonita invitación a que nos acompañen el día domingo 3 de marzo donde vamos a estar celebrando pues una bonita fiesta del carnaval de Iscateo Pan Guerrero nos esperamos, nos invitamos a que nos acompañen, se den cita el día domingo 3 de marzo carnaval de Iscateo Pan Guerrero, allá los esperamos, todos están invitados domingo 3 de marzo, Iscateo Pan Guerrero, allá nos vemos Espectacular carnaval En Iscateo Pan Guerrero 2019 Domingo 3 de marzo, directamente desde Iscateo Pan Guerrero Representando el carnaval 2019 Se presenta Banda San Lucas Asiste con toda tu familia, eventos 100% familiares, no faltes Gracias por ver el video